La Iguana.tv Nosotros vamos a seguir palpando la opinión también del pueblo venezolano que dice presente en esta actividad. Señor, buenos días, nombre y apellido, estamos en vivo para Venezolana de Televisión. ¿Cuál es el mensaje al pueblo venezolano en esta actividad democrática electoral que caracteriza a todos los venezolanos? Buenos días, Oscar Camino. Esto está demostrando que nosotros seguimos siendo actores en este momento histórico. Nosotros estamos aquí presentes, gran cantidad aquí en la parroquia de Santa Teresa. Estamos presentes para hacer una práctica de lo que va a ser nuestro procedimiento para votar en el año 2024 en estas elecciones presidenciales. Es muy importante lo que estamos haciendo. Siéntase en actores en este momento. Saludos a todos y ojalá se escuche allá en el exterior. Muchísimas gracias, amigos de Venezuela de Televisión. Vamos a seguir conociendo la opinión del pueblo venezolano. Señora, buenos días, nombre y apellido y cuál es el mensaje al pueblo venezolano para que participen en esta actividad. Porque los escuelidos lo único que hacen es vender la patria. En cambio, Maduro está defendiendo y nos ha dado, a pesar de las sanciones que la gente no reconoce, las sanciones que nos han impuesto, siempre, como se dice, hemos salido adelante porque nos ayuda con la bolsa, nos ayuda con los bonos. Y piensa en su pueblo, porque todo otro presidente escuelido no lo hace. Un mensaje a los venezolanos para que participen en esta actividad. Salgan a votar y más que todo el 28 de julio, voten con conciencia, que voten por la patria, porque la patria se defiende, la patria no se vende. Así es, nombre y apellido. Carmen Osorio. Gracias, señora Carmen. Vamos a conversar también con otro de los venezolanos que dice presente en esta actividad. Señora, buenos días, nombre y apellido. Estamos en vivo para Venezolana de Televisión. Y cuál es el mensaje al pueblo venezolano que democráticamente, bueno, es una fiesta electoral, va a familiarizarse con las máquinas, conocer el proceso. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, que se acerquen a los centros electorales asignados por el CNE desde temprano, que se sumen a este simulacro, que será un ensayo para las elecciones próximas del 28 de julio. ¿Nombre y apellido? Jenny Golindano. Gracias, señora Jenny. La iguana.tv. La verdad hecha tendencia.